estar ahora con una nueva figura de la música de la música urbana en especial amenaz y ya tiene varias canciones con unos cuantos millones de views cómo estás bienvenido a esta plataforma a estas charlas todo bien todo bien todo bien y eres nacido en república dominicana no o en nueva york dominicano tiene que ver con nueva york o no me gusta la cultura de cómo viste en los americanos y eso lo de lo que tú sabes que la cadena que la blaza pero mi nacionalidad de dominicana cien por ciento cómo te sientes en estos momentos de tu carrera estás presentando una nueva canción que se llama calmarme 2 y cómo te sientes bueno súper súper contento ya que está una de las colaboraciones grandes que he hecho este año al igual que sea porque ya tuve una con wix califa jalapeño en otra con randy que se llamó sesión desierto con don omar que también fue un éxito y esta se suma ahora y ande el maui ricky calmarme un ritmo afro beat bien tropical quisimos como que como que ven un poquito atrevido en lo que es el ritmo porque ahora mismo la costumbre o lo que sea la tendencia de reggaeton trap y esto es algo totalmente fuera de lo que se está consumiendo ahora mismo en el género urbano traímos esta colaboración se dio a través de noa que quien pues consulta con yandel maui ricky y se da el resultado del resultado de lo que de lo que hicimos calmarme 2 sí sí estado he estado escuchando estuve escuchando la canción y también la anterior que era calmarme y también obsesión y así que bueno estuve venta también está por ahí tu aroma que la hice junto a roche es un artista de aquí de red también porque ahora mismo esta tendencia y ha tenido también una buena aceptación ya vendía sobrepasa los 10 millones de reproducciones y seguimos contando estás en república dominicana se hará menos y tú eres un artista de eres una figura claro pero eres artista de eres persona artista de de andar con varias gente eres de amigos de gran entorno eres más bien solitario bueno cuando voy a salir así a sitio público dígase nocturnos y cosas como esa me gusta andar con con varias personas porque sea no puedo andar solo por cuestiones de que se yo si hay que hacer cualquier diligencia de montarse en cualquier supermercado lo que sea pero mayormente yo me la paso en mi casa tranquilo a veces voy a a a la guarida de nosotras y que le decimos el castillo donde grabamos que ahí también están los muchachos parte de los que trabajan en la compañía me la paso ahí mucho más ahora que que está pasando todo esto que pandemia aquí en rd tenemos un toque de queda que a la nueva ya tenemos que está en casa todo el mundo por ley y ya yo me adapto a las situaciones porque yo antes de la pandemia eso era para arriba y para abajo con mi equipo de trabajo que somos como 6 o 7 y ya sé yo cuando empezó a cuando empezaste esta nueva etapa diríamos de como que me parece que ha subido uno más escalones en tu carrera con estas canciones este este salto grande los dados desde hace un año desde hace tres años cuando cuando llegaste ya a las grandes ligas dirías y hace más de un año porque mi primera canción la que me abrió las puertas extranjeras se llama solo que junto al área y desde entonces entonces agarramos y hemos tenido esas colaboraciones grandes como te mencioné que han sido las que me han dado otro escalón como por ejemplo ni que ya ni farruco baby desierto con don omar pero la que me la que me hizo dar el salto así como te dije fue solo hace un año y pico ya y perdona que te pregunte esto en la república puedes caminar tranquilo eres ya súper famoso medianamente cómo está eso es una pregunta media rara no no también no yo por el hecho de que siempre paro en mi casa pues como que no no le calmo esa sea el público de que me quieran ver siempre entiende porque no me dejo ver si voy a salir ya sería por una actividad o eso y si salgo a una discoteca y que por el vacilado y eso lo hago muy muy poco no salgo tanto cuando salgo la gente se vuelve loca me piden fotos y ser gozo del cariño del público y antes de que estuvieras pegado te gustaba salir o siempre ha sido así a mí me gustaba el problema era que no había fuerza para hacerlo como así michelito y ahora que hay no puedes exacto lo hacemos así privado los coros con las amistades y eso y te ha te sientes bien te ha cambiado esto te sientes así con el pecho más ancho ahora que que te está yendo también y tienes millones de videos en los videos dime la verdad claro que sí porque esto era esto era algo que yo lo soñaba y yo en mi planeta siempre tuve el sacar a mi mamá delante porque mi mamá era como quien dice salonera a domicilio ella arreglaba pelo las uñas entonces el yo verla sacrificándose por mi eso como que me daba mucha motivación entiendes y una vez tú lo logras tú te siento orgulloso de ti mismo tú dices coño lo logré pude sacar a mi madre de esa situación y hoy en día gracias a dios ya no tiene ni que trabajar o sea lo mejor le gustaba también o ya estaba cansada o ya estaba cansada no pero que que se yo no 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 lo veía como saludable que ella tuviera ese trabajo que está aquí ella estudió ella terminó una carrera universitaria pero no pudo ejercer lo que su profesión entiende porque a veces las situaciones de la vida entonces el yo verla haciendo algo totalmente distinto a lo que ella estudió me dio apuro y mi mamá si tú la conoces una persona bien humilde de ella son mis valores entonces entiendo que ella se lo merecía y ya una vez pasó pues me sentí eso fue lo que mayormente me hizo como sentirme orgulloso con el pecho grande y decir coño lo pude lograr a Miami has venido mucho has venido alguna vez si estaba allá hace como dos semanas una hablando del pelo y de la imagen tengo que decirte que te ves mejor te ves bien en los videos pero así te ves mejor todavía gracias gracias estás como en un buen momento con una vibra un aura linda mira me hice el pelo me di el cortecito me gusta me gusta y eso te lo hizo tu mamá o no 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 eso es eso es un amigo que se llama Will Mendrella ok le dimos su payola ahí que que él es que me arregla no lo hago semanal mayormente me gusta me gusta amenaz y te quería preguntar uno piensa en República Dominicana y entre las cosas que piensa es el merengue lo que tú haces roza alguna vez el merengue o es totalmente algo que no tiene nada que ver calmarme tiene como un flowcito así metengueao si se podría decir eh tiene un poquito de cada cosa porque también tiene afrobeat y la cara así como de de bachata flow bachata y hicimos toda esta mezcla y lo que salió fue calmarme o sea eso fue como un reto porque como te dije la tendencia ahora mismo es reggaetón y trap entiendes entonces a mí mayormente me gusta eh reinventarme no encasillarme con lo mismo que que al final eso como lo que me me motiva entiendes porque cada vez cuando tú siempre estás como quien dice comiendo arroz con huevo todos los días arroz con huevo arroz con huevo tú tiendes como que a perder el gusto a la comida entonces yo como para motivarme siempre trato de hacer cosas nuevas distintas me pareció que sonaba diferente eh la canción nueva tiene un ritmo así particular ya sé mi momento y tengo pensado también hacer una bachata un día de esto te sorprendo con una bachata así que pendiente y te gusta por ejemplo mira reggaetonero amenaza y la palabra reggaetonero te cabe la rechazas no porque al final yo he hecho reggaetón y hago reggaetón eso es que mayormente se compone mi mi repertorio de trap y reggaetón mira en los videos te veo más parecido a Asuna ahora no te veo tan parecido a Asuna ¿te dicen eso o no? me lo han dicho con todo respeto eh no me lo han dicho en muchas ocasiones pero yo no sé por qué porque yo soy bonito ¿lo conoces? pero mentira mentira me lo han dicho muchas veces eh y no es que me ofende ni nada porque al final estamos haciendo lo mismo ¿y te llevas con él? ¿se conocen? sí nos hemos tratado eh muy pocas veces sí pero nos hemos tratado ok te hago un par de preguntitas más y ya te dejo eh lo de amenaza eh es un nombre artístico o es tu apellido? es como un derivado de amenaza porque al principio de mi carrera yo me llamaba el nene la amenaza entonces mi demanda era un poquito más femenina que masculina entonces yo encontraba el nombre muy rústico para el público que me estaba dirigiendo y las y las canciones que yo estaba haciendo entonces ahí es cuando yo decidí buscar un nombre unisex que se dirija tanto como para 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 chicos y también chicas ahí es donde nace amenaza y a mí me tripió ahí se quedó ese y y tú empezaste ¿cómo empezaste? cantaste una estrella de música urbana como tú del reggaetón como tú cuando tenías 12 años ¿qué es lo que cantabas? rap disparate empezaba uno empezando disparaticos que le llegaban a la mente más bien pero pero no bachata ni merengue no no es muy poco son muy pocos los nuevos talentos que 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 se inspiran por la bachata porque uno mayormente lo que lo lo atrae son la cadena los relojes y quienes los carros y las cosas y quienes los atraen son los de la música urbana los traperos los raperos los reggaetoneros entiendes entonces yo desde chamaquito yo crecí viendo a Daddy Yankee y Daddy Yankee aquí hacía eh anual unos conciertos eh que lo traía presidente y el más el que yo más recuerdo fue uno que él subió un muchachito a la tarima cantar con él y desde ese entonces o sea yo tengo como esa pasión de querer ser artista de subirme a una tarima y ahí es cuando ya inicia mi 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 pasión por la música y hasta la fecha mírame aquí o sea el que persevera triunfa como dicen me mantuve haciendo música haciendo música más con la 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 motivación de los amigos míos que me decían loco eso está duro eh un día de todo tú te vas pegada tú verás tú lo que no puedes bajar y así mismo fue los colmados estaban en un colmado y te decían eso eh sí o sea yo yo se la mostraba a ellos eh cuando iban a mi casa porque yo grababa en una computadora que tenía en mi casa yo se la mostraba y ellos me decían coño pero eso está duro yo a mí me daba vergüenza por él sí que en un colmado o eso no sabía la reacción aparte de que mi voz en ese momento como que me daba me daba vergüenza mostrar bueno eh amenazate te ha sido de verdad un gusto que me da alegría que te estés yendo bien y ojalá que siga todo así y muchas gracias por haber charlado conmigo un rato gracias Erwin estamos a la orden espero que nos veamos otro en alguna otra oportunidad claro que sí después que pase todo esto ojalá que sea en un concierto por ahí dale vamos a ir al backstage a hacernos un selfie contigo duro hola como les va me llamo Erwin Pérez y acaban de ver una entrevista de las que he hecho de las que hago siempre espero que la hayan disfrutado espero que me sigan que busquen otras entrevistas que he estado haciendo y que voy a hacer también me pueden seguir en youtube en mi canal de youtube en la cuenta de instagram y también en la de facebook por supuesto personajes de toda índole generalmente del mundo de hispanoamérica espero que compartan nuestras entrevistas y bueno nos vemos en la próxima gracias gracias un beso